Tal vez agregar algunas cosas a lo que dijo acá el maestro Rubin. Este es un santuario para nosotros los mapistas, porque del ingeniero aprendí personalmente mucho, tanto como persona y políticamente. Y como ya bien manifesté como el de Nantes, seguir adelante con el legado que nos ha dejado, porque una gran persona que lo caracterizó, su sencillez, su humildad, y le acompañé, recorré varias provincias, y estuve hasta el último con él, cuando participó en las elecciones para el Congreso, estuvimos juntos, el maestro Vargas no me va a dejar mentir, que nos han dado y en honor a él, seguiremos, y en la provincia de Fiscarrano, el MAMPE está más sólido que nunca, hay muchos jóvenes que se han integrado, tanto como personas, también con mucha experiencia, y juntos de la mano vamos a llegar a este proyecto, como miras al 2018, en honor al ingeniero Rombardo, nada más compañera. ¡El cóndor ya volvió! ¡Y el pueblo se alegró! ¡El cóndor ya volvió! ¡Y el pueblo se alegró! ¡El cóndor ya volvió! ¡Y el pueblo se alegró! 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 ¡Y el pueblo se alegró!